Bueno, este es el Unpacking y a la vez Versus de Groove, de Combiner Wars, este personaje que ha salido en dos oportunidades, la primera con esta versión, aquí a mi derecha y a su izquierda de su pantalla, que fue originalmente pensado para formar parte del peto de Defensor. Sin embargo, todos los que hemos visto Transformers en su primera generación, en la televisión, yo me incluyo, soy de los que descubrió Transformers a través del show de TV, sabemos de que Groove no formaba parte de Superion en el peto, sino más bien en la pierna. Muy bien, después de que saliera este Gestalt de Hasbro, salió el Gestalt de Takara, con los mismos personajes, excepto este, que fue reemplazado por este, un nuevo Groove, que venía en un set con los cinco personajes y ya formando parte de lo que es la pierna de Defensor. Muy bien, Hasbro, después de esa movida, unos meses después, aproximadamente unos ocho meses después, decidió sacar también su Groove, versión, pierna, pero para que no sonara a que nos estaban sangrando, mandando, mandándonos otro personaje, para sacarnos más plata, más dinero, dijeron que este Groove era para formar a otro Gestalt, un Gestalt diferente, pero sabemos de que Groove no es para formar a este Gestalt, si no es originalmente para formar a Defensor. Bueno, haremos el unpacking, a ver las diferencias entre nuestro amigo Groove de primera generación y nuestro amigo Groove de segunda generación. Bueno, vamos a sacar primero el de primera generación. Aquí hay una... es un poquito difícil para sacarlo. Está bien adherido. Pero acá hay una línea punteada que sospechó se puede... Ahí está. Sospechó se puede ir... ir desglosando para poder sacarlo sin maltratar mucho el Breaster. Ya que... todos sabemos de que estos amiguitos tienen... tienen su potencial de reventa si es que uno no los maltrata. Siguiendo la línea punteada se puede abrir el Breaster sin dañar tanto el contenido. y vamos a poner acá... y vamos a poner acá nuestro amigo Groove de segunda generación. acá continúa la línea punteada... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y aquí... Ya casi lo tenemos abierto. Un poquito más adentro... Ahí está. Ahí está. Ya ahí está. Muy bien. Sin maltratar mucho el Breaster. Sacamos y tenemos que adentro al interior... Ajá. Tenemos como es... costumbre ya... en nuestros amigos los combiners... Tenemos unas instrucciones. que están acá. Aquí claramente se ve originalmente para dónde formaba parte Groove. Para el peto, ¿no? Y... tenemos acá... las instrucciones de cómo transformar a nuestro amigo Groove. ¿No? Y la vuelta. Cómo transformarlo en... modo moto a modo robot. Y acá atrás se va a transformarlo en el peto de Defensor. Muy bien. También tenemos... Creo que esto ya tendría que... meterle espadita. Ya está. También tenemos una tarjeta... donde está... la imagen de nuestro amigo Groove. En un arte conceptual... que... no le hace justicia... al original. Muy bien. Después tenemos adentro... dentro de un blister sellado... a nuestro amigo Groove. Le vamos a proceder a sacarlo. Bien. Dentro ya no hay nada más. Guardamos nuestro blister... para cuando quayamos... revenderlo. Si es que lo revendemos. Y nos queda... Eso es. Nuestro amigo Groove. Nuestro amigo Groove. Bien amarrado. Con tiras... de ligas por otras partes que vamos a sacar. Salve. Pum. 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 Y... Pum. 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 Y bueno... El blister ya no vamos a necesitarlo... a menos que lo revendamos. Y... tenemos aquí... a nuestro amigo Groove. un grupo. Debo decir que... las articulaciones... son un poco sueltas. Bueno... también es una figura bastante pequeña. Y... fuera de eso... eh... los detalles... y... la pintura está bien realizada... para hacer una figura... pequeña. El detalle del rostro, por supuesto... no se parece en nada... al grupo... de la serie... de los 80, ¿no? Estabilidad... veamos... bueno... libertad de giro... abre las piernas... las flexiona... las apertura... hay una buena libertad... de movilidad... y también por tanto... posabilidad... pero... lo que sí noto es que es bastante suelto... estabilidad... bueno... estabilidad... los pies no se... mueren mucho... así que... vamos a ver... ahí está... bueno... si es bastante estable... pero ahora que caigo en cuenta... la primera... es... es... pues... que no tiene arma... o sea que... aunque... va a pelear al Groove... a puño limpio... como que no, ¿no? y hay un pequeño... error también... pero bueno... ahí tenemos... al Groove de primera generación... para los Combiner Wars... y ahora tenemos... vamos a dejar acá a nuestro amiguín... un ratito... ahí... y ahora tenemos... al de segunda generación... al de verdad... al real... al mero mero... al Groove... también tiene sus... para sacarlo... este es un poquito... más complicado... me parece... porque... está... firmemente atado... me parece que aquí... sí... vamos... a tener... que... forzar el cartón... no quería hacerlo... pero... no queda de otro... no hay forma de sacarlo... sin... sin... que se despegue... que lo saque por acá... por la línea punta... a ver... vamos a tratar de hacer... una cosita acá... vamos a ver... la idea es que... nos rompamos... por lo mal tratemos tanto... el cartón... bien... vamos a ver... ¿saben? deberían tener una de estas... son... muy útiles... bien... creo que... ya está... creo que ya está... un poquito más... casi... ya está... y podemos sacarlo sin maltratar tanto la caja ni el blister, lo que tenemos de primera vamos a poner nuestro amigo Groove de primera generación por acá para no crearlo, es la presentación de la cajita que está bastante bien cuidada a mi parecer tiene esto que le da una presentación donde se ve a Groove transformado en una moto y con el sticker con el que viene al lado supuestamente del gestalt del que forma parte, que no es el gestalt original G1 del que forma parte pero bueno, Cominers es otra historia según me dicen por ahí, según me ha dicho un pajarillo optimizado vienen con estas instrucciones de cómo transformarlo, mucho más extensas por cierto que las del Groove de primera generación y aparte de eso, a ver, vamos a ver que más, viene sacamos y sacamos viene con esta cartilla informativa o como sea una tarjeta, una tarjeta, un card que podemos compararlo con el del anterior Groove diferencias bueno, uno tiene nariz y el otro no inclusive el arte conceptual es mucho mejor en el Groove de segunda generación en el de primera generación básicamente no se ve en detalles, no se ve nada me parece inclusive más heroico acá en el Groove de primera generación más parece un Decepticon que un Autobot hasta la expresión media maliciosa la tiene en cambio en este hay una actitud más heroica, más de protector y podemos ver que hay un arma al menos acá en la tarjeta en este no creo que el Groove de primera generación es Boxeador ahí está, un puño bien, ¿qué más? tenemos a nuestro nuevo Groove ya no hay nada más abajo no hay cómic, no hay nada así que no esperen encontrar eso pero sí sacamos ya la gajita porque ya no hay nada más miren, ya no hay nada más adentro ok, así así y tenemos aquí a nuestro amigo Groove abierto de piernas muy indignamente sin pregunta y lo vemos que tiene dos armas y bueno el pie del Gestalt que a mi parecer no es un pie como el que debería de llevar un Gestalt pero bueno vamos a sacar las partes que corresponden una cortadita acá una cortadita acá una cortadita acá una cortadita acá las armas salen por sí solas así que no necesitan cortadita arma uno, arma dos esta viene como el anterior grupo venía sin arma esta vino con dos ¿hay más ligas? si no hay más ligas a ver si no si hay ¿dónde está la otra liga? que no la veo ¿dónde está? ya sacamos el pie el falso pie y tenemos una línea media invisible que ya la vi esta acá y la quité muy bien a ver listo no hay nada más en el blister lo sacamos tijeras lo sacamos partículas lo sacamos y tenemos aquí ya nuestro amigo group igual las articulaciones las siento flojas muy flojas miren 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 no debería pasar esto muy flojas las articulaciones recién lo acabo de abrir la pierna izquierda más que la pierna derecha debo de averiguar si hay alguna forma de poder arreglar esto bueno para la presentación de la caja la parte de la motocicleta iba así pero realmente esto va a ir de otra forma para poder que entre en la caja estaba de una forma pero de verdad debe ir de otra forma el resto de articulaciones la rodilla también son articulaciones suaves igual los brazos hay clics hombros también bien bien acá esto va así así veamos si es que realmente se puede parar o no muy bien de parar se puede parar ahí lo tenemos pero de posar veamos vamos a utilizar vamos a poner una pose heroica insisto en que las articulaciones están demasiado la cabeza también gira y tiene un cierto grado de inclinación digamos de que es relativamente posable ¿no? ahora intentemos hacer la misma pose con nuestro amigo Groove de primera generación nuestro amigo Groove no tiene pistolas así que será solamente el amago un poco y a nuestro amigo Groove de primera generación no se le puede mover la cabecita para darle un ángulo pero si lo vemos ¿ven? ni bien lo agarro y terrible terrible esta articulación tengo que buscar la forma de solucionar esto de repente colocándolo en papel o lo sé ya está ahí está misma pose pero obviamente en el Groove de segunda generación se ve mucho mejor la pose es más heroica es mucho más cuidado mucho mejor respecto al pie bueno aquí está se pliega y tenemos ahí este unas metralletas como para que sea una especie de pistola o algo así una metralleta multitud bien ustedes dirán nos tomaron el pelo con este nos medio estafaron con este con articulaciones medias sueltas sacarán una versión corregida de esto porque las articulaciones están muy pero muy sueltas no sé si será solamente el del lote donde vino este o si todos tendrán el mismo problema pero tiene ese ese pequeño problema no lo sé pero ahí está es el unpacking de Groove y Groove particularmente me quedo con el Groove de segunda generación de todas maneras están mucho más elaborado cuidado respecto a la transformación bueno hay cientos de videos en internet donde pueden ver la transformación yo solamente quería concentrarme en el unpacking de estos dos amiguitos y de las características físicas para que vean la comparación ¿no? y vean que hay algunas cosas que tienen que corregir no sé si les voy a repetir será solamente en mi modelo o será en todos pero ahí está así que eso es todo de nuevo como siempre les digo mi pérdida es su ganancia y esta es mi vida en bits si les gustó el video denle like cada vez que me compre algo lo subiré para que ustedes vean y evalúen y si piensan comprarse lo mismo vean si es que les es conveniente o no muchas gracias hasta el próximo video un saludo un saludo Gracias.